Hola, ¿cómo han estado? Bienvenido a mi canal una vez más. Gracias por ver mis videos y les doy las gracias a todos aquellos que me han dejado entrar a la privacidad de sus hogares por medio de esta pantalla, de su televisión, del teléfono, de donde ustedes estén. Muchas gracias, les agradezco mucho y hoy les vamos a enseñar una receta muy fácil y muy saludable. Vamos a presentar ahora los ingredientes porque hoy vamos a hacer un delicioso y exquisito omelette. Les vamos a decir todos los ingredientes, lo que vamos a usar. Y les vamos a poner tomate, les vamos a poner un chile jalapeño, un pedacito, no mucho, verdad, no todo. Les vamos a poner cebolla, miren aquí tengo una cebolla ya picadita, les vamos a poner un poquitito de sal, les vamos a poner jamón, les vamos a poner dos huevos y les vamos a poner espinacas. Todo esto vamos a usar para ese exquisito plato que es un omelette. Vamos a picar el tomate, miren vamos a picar el tomate. Yo siempre le quito las orillitas del tomate, verdad. Miren, práctico, verdad. Miren, esto es muy bueno, les va a encantar, les va a gustar. Estas son comidas muy fáciles, verdad. Pueden para el desayuno, para la cena. A la hora que ustedes se lo quieran comer, es muy sabroso. Ahora vamos a picar la espinaca, miren, yo la espinaca aquí la tengo porque ya está bien lavadita. Yo la pongo en un colador para que así se va escurriendo, verdad, porque está bien lavadita. Para que no lleve, no lleve agua, nada. Vamos a picar la espinaca. Miren, yo hago así. Espinaca bien, así bien picadita. Así, miren. Miren, ustedes. Hagan esto. Y así comentan. Todo lo que yo estoy haciendo. A ver si les gusta y comenten, comenten, amigos. Es muy exquisito, muy saludable. Aquí ya tenemos la espinaca ya picadita. El jamón, vamos a picar el jamón. Así es. Así está el jamón, bien picadito. Así para que les quede bien a ustedes así. Vamos a picar el chile. Tengo chile jalapeño, verdad. Le vamos a poner chilitos jalapeños. Si a usted le gusta, le puede poner chiles jalapeños. Y si no, pues, verdad. De lo que a usted le guste, le puede poner. Le vamos a poner chiles jalapeños. Aquí ya está ya. Miren, esto va a quedar bien sabroso. Aquí lo vamos a poner a un ladito. Chiles jalapeños. Vamos a continuar. Ahora ya vamos a poner aceite. Aquí ya tengo el estufo allá. Vamos a poner aceite. Le vamos a poner. Vamos a ponerle todos los ingredientes que picamos ya. Esto se le pone para que ya vaya agarrando gusto. Yo no se lo revuelvo con todo el huevo, verdad. Esto se lo pongo después. Pero lo que hago es poner primero todos los ingredientes a freír. Miren. Aquí está. Esto lo vamos a freír así. Porque esto va a ir agarrando sabor. Le vamos a poner la sal. Miren, es un poquito de sal que le vamos a poner. No es mucho. Este es poquito. Miren, pueden ver aquí. Esto se le da una menina de aquí, verdad. Se maneja para que todos los ingredientes se revuelvan bien. Vamos a ver que esto va a quedar bien delicioso. Vamos a poner huevo. Ya está todo esto bien frito. Miren. Le vamos a poner también el huevo así, miren. Y se lo van poniendo así. A cubrir todo. Ahora lo vamos a servir. Ya está. Miren. Ya está. Le vamos a poner unos pedacitos de queso mozzarella. Este es queso mozzarella, miren. Así en tirita. Y así se lo pongo. Ya está el omelette. Pueden ver. Miren qué delicioso quedó. Está exquisito. Comenten. Háganlo. Háganlo en su casa. Y me cuenten, me comentan. Cómo les quedó. Con una deliciosa taza de café. Esto para la cena. Para el desayuno. A la hora que ustedes gusten. Gracias. Gracias nuevamente por ver mis videos. Les mando un saludo a todos. Y besitos a todos. Denle like. Like. Y suscríbanse. Bendiciones. Les mando un saludo a todos. Hasta la próxima. La próxima. Y suscríbanse. Les mando un saludo a todos.